Sí, bueno, desde que entré en Alevines, este era el sueño, este era el objetivo, no ganar ligas y para esto me he estado formando con el club y muy contento por el EUT. ¿Cómo te has encontrado? Bien, con confianza. ¿La salida cómo ha sido? ¿Con nervios o no? Se me ha olvidado todo, cuando he salido se me ha olvidado todo y no ya nada. ¿Cómo te has crecido tú? He tenido que incorporarme al partido y eso y ver el ritmo del rival. Sevilla, un rival fuerte y adaptarme, lo primero. Y también, el club está en segunda B, pero el rival de hoy era un rival de primera de Europa y muy duro, muy contento. Tenía mis minutos y he intentado aprovecharlos al máximo y cuanto antes me incorporase mejor. Un honor que diga eso el entrenador de mí, ¿no? Lo más importante es lo que piense el entrenador y si piensa eso, bueno, muy bien. ¿Y a partir de ahora qué? Ahora nada, seguiré centrado en los estudios, en el curso, con el juvenil seguiré entrenando, algún día subiré con el primer equipo y lo que me pidan.